Utilice la herramienta de apertura de la puerta con batería para abrir la puerta de la cámara en el esterilizador lisa en el caso de interferencias eléctricas o de un corte en el suministro eléctrico. Apague el esterilizador y desconecte el enchufe de la toma de alimentación. Espere al menos tres horas antes de conectar la herramienta. Para asegurarse de que no hay presión residual en la cámara y que el esterilizador se ha enfriado. Retire el filtro antipolvo y retire la herramienta de apertura de la puerta con batería del tirador. Asegúrese de que tiene dos baterías de 9 voltios listas para usar. Conecte las baterías. Tire firmemente de la puerta. Introduzca el conector de plástico de la herramienta de apertura de la puerta con batería en la toma de alimentación. Tire de la puerta un poco más hasta que se abra. Esto le llevará unos 10 segundos. En cuanto se abra la puerta, retire el conector de plástico de la toma. Tenga en cuenta a la hora de retirar instrumentos que la cámara de esterilización puede estar todavía muy caliente. Tire de la puerta, retire el conector de plástico de plástico de plástico de plástico.